señores seguimos en la pata del colibrí acompañado de julio montoya pero como estábamos tocando el asunto de los señores a quienes han dado en llamar narco sobrino sobrino porque son sobrinos de sila flores y narco porque parece ser que estaban metidos en una cosita esa con la mafafa o con lo que llaman la coca-cola blanca este o con la nieve yo se le escuché la primera vez a gustavo bauer también que tiene constancia que gustavo bauer es un gran fotógrafo amigo nuestro aparte de eso y ángel monagas tiene una alegra mafafera no por la mafafa sino porque con ella toca sin fibras muy difíciles y por eso se ha ganado unos cuantos enemigos pero señores le voy a hacer una reseña le voy a leer algo de una reseña que hubo ayer se publica a raíz de la decisión del veredicto de culpabilidad del jurado en nueva york dice así el presidente del jurado le temblaba la voz cuando leyó el veredicto de culpabilidad entonces respiró profundo y pareció desplomarse en su silla después de confirmar la decisión del juez se está refiriendo al presidente del jurado que ayer estaba presidiendo el jurado que logró dar el veredicto de culpabilidad a los señores estos flores oye que él que entiende usted de esto el tipo llegó estaba le temblaba la voz porque le temblaba la voz yo yo recuerdo que una de estas películas que hizo de miro con alguien más que no recuerdo que era un que también al presidente jurado le temblaba la voz pero son ciudadanos comunes no son funcionarios públicos pero por eso pero le temblaba la voz están sentenciando pero ese poder que manejaba que ellos eran unos padrinitos digo yo será que le tenían miedo a esa gente evidentemente que evidentemente están sentenciando a narcotráfico claro en eeuu muy poca gente quiere ser jurado en juicio de traficio de narcotráfico por las implicaciones que tienen después de ese juicio muchos piden cambio de identidad otro domicilio porque ellos no se puede negar a ser jurado se puede negar pero hay un límite no estoy ahorita al día pero por ejemplo yo le comento yo comentaba en off que unos parientes míos fueron jurados se negaron la primera vez se negaron la segunda vez pero la tercera vez no no se pudieron negar bueno un tío que tengo yo que murió allá porque es un deber judicial pero hay varias excusas que el gobierno te admite pero llega un momento que el gobierno dice no ya no ya no te puedes negar además en este caso no solamente el narcotráfico sino un gobierno venezolano y con la imagen que tiene este gobierno en el exterior por supuesto esto 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 me llama esto ahora coloco el otro punto porque de eso se habla poco este uno de los principales testigos en esta operación fue asesinado en honduras y señor porque la dea debe haber investigado quien asesinó al hombre es que el francisco yo voy yo me voy a atrever a decir unas cosas un poco más duras este este caso es una novela de terror o sea nosotros estamos viendo la punta del iceberg de una operación que tiene cerca de 12 muertos 12 asesinados cuando tú revisas el expediente ves que asesinaron gente en méxico en venezuela en honduras es decir es una obra de terror la defensa intentó y creo que utilizó el término gafos pendejo que estos muchachos ya cuando estaba sin argumento estos no pueden ser es verdad todo dice que son narcotraficantes pero ellos no pueden ser narcotraficantes entonces unos pendejos insinuó que detrás de ellos estaba otra cosa mucho más grande cosa que más yo lo creo cosa además que estoy seguro que el cartel de los soles que es el coco de este país que nadie se atreva a decirlo son muy poco lo que hablamos de él controla operaciones impresionantes que van un eje del arauco colombiano pasando por el estado apure guarico carabobo en aquel viejo nicho de gualí maclés esto está todo con es bueno que nosotros sepamos y quienes nos ven y nos escucha que venezuela hoy es el primer país del mundo fíjate esta operación de toda la droga que decomisan en europa en puertos y aeropuertos la estadística dice que el primer país del mundo de donde proviene esa droga es venezuela es decir no es posible hacer una operación de ese nivel si no hay un nivel de complicidad y una estructura en este país y venezuela se está convirtiendo en el primer país exportador de droga del mundo no siendo productor y para que eso ocurra tiene que haber una operación de traslado de droga de colombia hacia venezuela exitosa que nos lleva hasta puertos y aeropuertos en venezuela este juicio de vela imagínate tú que de la máxima rampa la que está más protegida la que tiene más cámaras la que tiene mayores perros etcétera que es la 4 de ahí es donde salía está bien que la rampa 4 sea la rampa donde tiene despegue el presidente de la república y alto funcionario pero no hay un responsable de la rampa por supuesto no es muy fácil allá hay un jefe un comandante de la policía de la guardia pretoriana el presidente por decir así que la guardia honor que está ahí 24 horas que le dijo también que si es verdad que el cargamento de droga que llegó en el avión de aeroméxico a méxico que lo envió él alguien debió sacarlo y salió a la rampa presidencial y así le dicen a la rampa 4 ahora tú dijiste algo que yo no voy a dejar al aire dijiste bueno cilia nicolás están no están sabían o no sabían etcétera esas son las preguntas difíciles aquí no necesariamente porque estos muchachos estén en el negocio la droga ellos tienen que estar totalmente lo que a mí me parece incomprensible insisto es por donde arranqué cómo es posible que tú tienes el din el sebin la inteligencia cubana las fuerzas armadas la policía técnica judicial hoy 6 y pese yo no sé qué y no sabías nada hermano no te diste cuesta no te preguntaste cuando el presidente la función principal que tiene el presidente es la policial claro y es la estabilidad la estabilidad de un país depende de la inteligencia no le parece que a lo mejor es que los tipos de verdad no eran narcotraficantes y bueno no ya yo ya yo estoy seguro de que son narcotraficantes antes tenía dudas hoy están sentenciados por un jurado federal por una investigación importante y por un tribunal imparcial pero defendidos por unos tipos que cobraron mucho real porque me dijeron decían aquí que eran tres mil seiscientos mil trescientos mil perdón tres mil seiscientos dólares por hora y resulta que cuando llegan al tribunal lo primero es que los colocan no dicen ellos no son ellos son inocentes porque no son narcotraficantes dice ellos y son narcotraficantes pero pero son narcotraficantes por estúpidos por por novatos por no sé qué cosa ellos nunca lo defendieron una cosa una cosa es que no sean y otra cosa es que sean parte es decir lo que ellos a lo mejor no son son los verdaderos autores intelectuales de esa banda de no son los jefes no son los chapos otra cosa por cierto bueno mucho es que por investigar todavía aquí porque no se sabe mucho por investigar no yo escuché a alguien de ustedes creo que fue a monaga decir no existe la extraterritorialidad de la ley es decir una cosa es la ley que opera en los estados unidos y otra es lo que nosotros tenemos nosotros debemos oficiar allá para que nos envíen solicitarle al tribunal que nos envíe y además ya en la ley norteamericana una vez que esa sentencia son documentos públicos no los puedan enviar para nosotros iniciar una investigación no necesariamente las pruebas allá son pruebas y legales es decir es toda una investigación la que hay que hacer en venezuela que es muy compleja y yo creo que el primero que debe facilizar la el señor nicolás maduro si yo fuera maduro fuera el facilitador nombrar una comisión de la verdad invitar a los organismos públicos porque el silencio hace mucho ruido en este caso y en eso te despertaste mira este yo quiero decir lo siguiente nosotros vamos a terminar este segmento pero tenemos que hacer otro porque hay muchas cosas como por ejemplo las disputas en la mesa de la unidad democrática y la rafa ramírez ramírez como con julio pero que quiere para que no perdamos la sintonía porque después venimos con lo que pasa con la mesa de la unidad democrática y el nuevo partido de maría corina o el partido maría corina que el partido no es 20 partido maría corina viene ahora es amigo esto no lo vamos a seguir parando porque va a seguir escribiendo ronald va a seguir escribiendo damaso indagando y no hagas también y nosotros en la medida de lo posible claro tomando en consideración que nosotros es generalmente este tipo de delitos no lo tratamos en cámara este este vamos a seguir indagando pero vamos a hablar de la visita de ramírez ramírez vino y le dijo a ladimir villegas que la asamblea nacional es un atajo de habladores de paja y unos tipos que no actúan como es debido y que él no sabía que la responsabilidad si es que la hubo es son de las empresas digamos que tienen su propia personalidad jurídica y que en realidad él no hizo nada que la plata que se perdió quién sabe quién se la llevó pero él no fue y que no tiene cuentas en el exterior tú que le has hecho ha seguido la pista como poco jamás ramírez este que tienes tú que decir de esas cosas que ramírez una vez te dije aquí en tu programa que desde que llegó el primer español y le dio un espejito al primer indio a cambio de oro en un hecho de corrupción eso fue verdad si al día de hoy desde ese evento al día de hoy no hay un funcionario más corrupto en la historia política venezuela o sea no lo hay pero 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 si ramírez llega a venezuela y se ponen esa cuestión no será que ramírez tiene ganas de decir de verdad quién fue el que lo mandó a robar a él porque dicen que siguen silencio estamos hablando de qué cantidad de los difuntos no se habla es que es que el ramírez pero más o menos los de los muchachos flores es decir y se dice y si yo no sabía es decir francisco y arimendi su socio amigo viene se roba 500 millones de dólares el fondo pensión parada su amigo puesto por él años con él preso se va del país se robó un poco de plata los madrid en el oriente su equipo político altamente corrupto en el avión de pedevesa iba el portafolio con el dinero de antonini wilson su primo hermano que lo acabamos de descubrir con 110 apartamentos en dubai el señor diego salazar vengo 110 apartamentos compró ese señor el cuando no porque él cuando le agarran el dinero en el banco de andorra que fueron dos mil millones de dólares de los cuatro mil doscientos que a mí me gusta poner mucho este ejemplo la ampliación del canal de panamá costó casi cinco mil millones de dólares y estos seis venezolanos tenían cuatro mil doscientos millones de dólares es decir se robaron casi un canal de panamá ellos no entonces cuando él le descubren esa plata y logra sacar una parte de ella empezó a regar las islas de seychelles singapur etcétera y entre sus inversiones compró un poco apartamento en dubai en abu dhabi porque no es fácil esconder dos mil millones de dólares no es muy difícil son mucho dinero ahora quien le dio los contratos a él rafael ramírez le dio casi la exclusividad de los contratos de seguro y reaseguro cuando explotaba una refinería decía fue un saboteo pero era para que no pagará a diego salas van a demandar a fred y guevara porque él sabe que yo sé pero 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 cuál es la salvación del señor